Gente, es oficial, aquí inicia el proyecto Y la forma en que puedes ayudarme para conseguir mi Es siguiéndome, ya que necesito tener 10.000 seguidores en esta cuenta y estoy a menos de 500 Así que sígueme jugador insano y cuando tenga mi Te voy a dar un paseo por todo el mapa de Kalahari Saben un dato curioso es de que la incubadora de los dinos fue la primera incubadora que existió en el juego Y la skin más cara era el Dino Galaxy Y fíjense que revisando mi cuenta, no me da cuenta que esta skin no la tengo Tengo muchas skins, tengo el Dino Cornio, tengo el Dino Angelical Que el Dino Cornio hubo una vez un evento en Indonesia Donde como que Garena tuvo un error, entonces podíamos acceder desde otra región Y así fue como yo conseguí este Dino allá por el 2019-2020 El único problema es que para entrar, o sea, ibas a gastar los diamantes a lo loco Porque el evento estaba en otro idioma Tú nada más le dabas girar y te tocaban unos premios Hasta que al final pues me tocó el Dino Cornio y luego me lo enviaron al correo También podía sacar una SKS que para aquel tiempo no tenían tantos atributos Entonces esta tenía dos de daño y tenía uno de precisión Esa SKS allá en el 2020 reventaba cabezas porque usaba precisos Ahora como mi escuadra es más insana me tocó usar defectos para quemar chalecos Y así puede rematar a los que mi escuadra tumban Pero yo también me encargo más que todo en revivir Soy el médico de la escuadra y al final soy el que menos kill hago Pero los puntos de clasificatoria son para todos Así de que sígueme para poder cumplir mi sueño de poder tener un No, 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 no